Bueno, hoy volvemos con la sección de noticias, vamos a ir por faena. Hace unos días apareció en la cuenta de Sonic en YouTube un nuevo remix creado por Tee Loaves, conocido por crear la banda sonora de Sonic Mania y Sonic Mania Adventures, entre otras cosas. Bien, el remix en cuestión está basado en Sonic Adventure, técnicamente en Station Square, y es un remix muy bueno, pero ¿a qué viene esto? En la cuenta de Twitter de Lerizo se confirmó que serían un total de 4 remixes, llevamos uno. Mucha gente empezó a especular sobre un remake de Sonic Adventure, pero en el último stream de Sonic, Katie, la influence manager de Sonic, dijo que los otros remixes eran de otros juegos de Sonic, por lo que es probable que simplemente estén haciendo remixes y nada más, sin ningún trasfondo. Habrá que esperar al siguiente a ver. Continuemos. Vamos a hablar de la peli de Sonic, que sé que muchos estaréis comiéndoos las uñas esperando alguna novedad de la película. Hace unas horas se filtraron un par de imágenes del supuesto rediseño de Lerizo para el filme. Podemos ver que es un diseño que mejora mucho el anterior. Aunque todavía no es más que un rumor y no hay nada confirmado, es bastante agradable. El usuario que ha subido estas fotos al parecer dice que tiene un amigo que trabaja en Paramount y que él se las envió. Quizá la imagen de la izquierda se vea algo extraña, al menos para mí, se me hace algo plasticoso. Pero puede que sea simplemente por la foto tomada y de baja calidad, habrá que esperar. Continuamos con cosillas que van a salir al mercado. Habrá una nueva edición de Team Sonic Racing para PS4. Se filtró hace un tiempo, pero ahora ya es oficial. Esta edición incluirá, además del juego, la figura Totaku de Sonic Clásico de regalo. ¿Qué tiene que ver? Pues no. ¿Que se agradece? También. Esta edición saldrá en Europa en noviembre. En fin, sigamos. Sabemos que la empresa Puma y Sonic la película tienen un acuerdo de zapatillas por anunciarse, pero de momento tenemos un nuevo modelo con la imagen de Sonic. Aunque únicamente estará en Japón de momento. Al parecer se lanzará junto a una nueva línea de ropa, también en noviembre. ¿Qué os parecen? Y para acabar, Sonic se va a Júpiter. Y no estoy de broma, aunque será mejor que ponga algo de contexto, porque parece que así, sin añadir nada más, me haya inyectado alguna sustancia rara. Un dispositivo con destino a Júpiter será lanzado en 2022, pero no lo hará solo, sino que Sonic irá junto al cacharro. El objetivo de Juice, que así se llama el dispositivo, tiene como objetivo monitorizar las lunas de Júpiter y tendrá a Sonic como parte del logo de la Universidad de Tohoku en Japón. El profesor Janeris Wallund le pidió permiso a SEGA y aceptaron encantados. Es curioso a decir verdad. Y bueno, por aquí lo dejamos por ahora. ¿Qué opináis de las noticias de hoy? ¿Qué opináis del diseño de la peli de Sonic? ¿Os gusta? Dejádmelo en los comentarios, que yo me lo miro. Sergi, en SEGA Sonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!